¿Qué es la crisis de Euskal Herria? Y pasando por el Parlamento, están implicados en una u otra medida en todo este tema de la corrupción, de la sin razón y de la falta de respeto hacia los derechos humanos que caracterizan esta mal llamada democracia. Son las estructuras del Estado las que están contaminadas y la clase política hoy en general hace de la corrupción una pauta de comportamiento orientada a la búsqueda del poder y del enriquecimiento personal. No es pues esta de la corrupción una pequeña enfermedad o un sarampión infantil, sino una auténtica epidemia, una plaga que ha infectado los lujosos despachos de partidos, instituciones, comisarías y cuartelillos. Es el modelo político el que está permitiendo e incluso alentando que esto ocurra. El origen de estos problemas reside en este sistema político heredado del franquismo, precisamente cuyo jefe de Estado fue, no nos olvidemos, designado por Franco. Un sistema que mantiene una estructura militar, económica, policial y judicial que permite con absoluta impunidad la corrupción, toda esta corrupción. Nosotros venimos denunciando hace años la sin razón del Estado en no entablar un proceso que posibilite la normalización democrática. Pero quienes viven de la corrupción, quienes viven y se lucran de la violencia, son a quienes menos les interesa que acabe este conflicto. Es necesaria una verdadera democratización del Estado. Es necesaria una profundización en la democratización. Por eso les decimos que deben sacar sus sucias manos de Euskadi y dejar de interferir en los asuntos vascos. Debéis renunciar a oprimir, reprimir y exprimir a nuestro pueblo. Nuestro mensaje es claro. Déjennos vivir en paz. Cada día que pasa, y cuanto más y mejor conocemos la realidad de este sistema político, cuanto más sufrimos vuestra política económica, vuestra represión y vuestra prepotencia, más convencidos estamos de la necesidad de romper amarras y de reclamar nuestra soberanía económica y política. Déjennos vivir en paz. Déjennos vivir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último, vuelvo a decirles que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Gracias, Material y democraticoagal adarazzi, eta разрubio en regulate strongly saludablemente. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Y por último, vuelvo a decirles que son los derechos humanos de Euskal Herria. Arrezkero, elite horiek, bai politikoak, bai ekonomikoak, dedikatu dira inolako lotxarik gabe lapurtzera eta sakeatzera. Inolak beste adibiderik baldin badu, aurreko erregimenaren, jarraipenaren adibideargia da asteontan, Sanjurjorekin edu utrera molinarekin ikusi duguna, barkatu. Nork egiten du violentziaren apologia, seintzut dira, terroristak. Arrezkero eta berrogei urtez, hori izan da bestalde herri honen eta Espainiar estatuko langile eta herri sektoren patua. Lapur eta sistematikoa, eskubideen hurraketa, tortura, eskubideen ukazioa. Horregatik guztia batik, gaur duela berrogei urte bezala, esaten dugu eta hozen aldarrikatu austura demokratikoa behar dela. Eta gehiago esaten dugu, dagoeneko ez dugulako sinistuen estatuaren demokratizazioan, ala bestela esan da, austura hori soil-soilik etor daiteke, estaturik gabeko nazioetan, Euskal Herrian, Katalunian, prozesu independentistak jorratzetik. Katalunako eta Euskal Herriko prozesu independentistak bultzatetik etorriko da, herri dagoentzako demokrazia. Eta etorliteke ere, kasuan, Espainiara estatuaren demokratizazioa behela, bera, ez bestela. Hemen badago aukera, behin baina goiagotan esan dugu, eta gaur errepikatzen dugu, hemen badago aukera, Espainiara estatuaren ez bezala, prozesu konstituiente bat egiteko, prozesu erritar bat egiteko, estatu duin bat eraikitzeko, Euskal Herrepublika bat eraikitzeko. Euskal Gizarteak estatu duin bat behar duelako, estatu duin bat merezi dugu, eta ez Espainiara estatu korrupto eta indezente hau. Euskal Gizarteak, Euskal Herriko langileok eta herri sektoreok, merezi dugu estatu bat, duina. Euskal Jendartea babestuko duena, langile eta herri sektoren zerbitzura jardungo duena, eta ez kapital finanzieroaren zerbitzura. Estatu bat lan duina sortuko duena, babest sozialerako sistema indartxu bat eraikiko duena, eta kalitatezko demokrazia bat eraikiali izan da din, ahal bidetuko duena. Horregatik, guztia batik, behi egiten du gu, Euskal Langileari, Euskal Herriko sektore erritarrei, oroar, egunero egunero, indarrak batzeko norabide horretan. Prozesu sobedan izta bat, martxan jartzeko, estatu duin bat eraikitzeko. Eta zehazki, behi egiten dugu, datorren maiatzaren batean, astelenez, Bilbon, Iruñan, eta Bayonan, labek, egingo dituen mobilizazioetan parte hartzera. Maiatzaren bateko mobilizazioetan parte hartzera. Ta hasi eran esan duan bezala, dehi egiten diogu ere, Euskal Herriko independentistai, ezkerti arrei, maiatzaren dian, arratsaldeko seietan, ego Euskal Herriko, labiriburuetan, peperen egoitza guztion aurrean, egingo ditugun kontzentrazioetan parte hartzea. Kontzentrazio horien elburua izango da, ustelkeria salatzea, eta Euskal Herriaren erabakitzeko eskumidearen defensa eta aldarrikapena egitea.